El caos en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Este fin de semana nuevamente el vandalismo se hizo presente en las instalaciones del Alma Mater. La sede del Movimiento Estudiantil Frente Reforma Universitaria FUR en el edificio D1 y la Capilla Católica fueron objeto de destrucción en ventanales, marcos, balcones. Según testimonios recopilados, en lugar de los hechos, un grupo de jóvenes bajo los efectos del alcohol habrían realizado la bochornosa acción. La furia de los desadaptados sociales abarcó un reloj digital de control de asistencia. En el lugar de los hechos, personal de mantenimiento se hizo presente y evaluó los daños con peritos y un notario que dieron fe de las ilícitas acciones. Nos parece que los estudiantes del MEU han estado haciendo provocaciones con el objetivo que la universidad traiga a la policía para que los desaloje. Ellos con eso pretenden tener un alto perfil entre sus compañeros porque se ven a sí mismos como víctimas. Son jóvenes que andan buscando martirizarse y que sus compañeros les reconozcan este tipo de liderazgos. La noche del sábado tuvimos conocimiento ya en la madrugada que había actos de destrucción en algunas instalaciones de la universidad. Ya tuvimos el reporte completo a las 6 de la mañana y se puso la denuncia a las 9 de la mañana en el Ministerio Público. El protocolo establece que tenemos que hacer el levantamiento, tenemos que verificar cuánto es el costo de los daños y proceder a las reparaciones. La capilla católica también sufrió los embates de la furia de los jóvenes, no obstante de ser un lugar de recogimiento y reflexión espiritual. Banners y ventanas fueron destruidas. Los estudiantes universitarios no recibieron clases este fin de semana y manifestaron su nerviosismo y a la vez desilusión por la falta de propuestas con soluciones inmediatas. Otros, por su parte, apoyan la huelga de hambre que realiza la facción del Movimiento Estudiantil Universitario. Observamos que están bloqueadas las entradas. Sí, sí, está bloqueado. ¿Cuál sería la opción en este caso si se podrían dirigir hacia otra aula o buscar alguna que se encuentre disponible? No, difícilmente, porque cada quien tiene su aula asignada y no puedo estar tampoco obligándolos a ir a otra parte. Creemos nosotros que sí, no aprovechamos, o no estamos de acuerdo en que se haga la manifestación correspondiente pero que no debería de afectar a las clases. Entonces, creo yo que aquí hay un desbalance, ¿verdad? Pero también el desbalance más grande es de las mismas actualidades, de no tomar, digamos, cartas en el asunto y poder de alguna manera resolver la situación porque la situación no solo afecta a los estudiantes, afecta a los maestros, igualmente al personal, pero también la situación social y política de nuestro país que sabemos que de alguna u otra manera es delicada. En el Congreso Nacional de la República se urge al diálogo. Hemos escuchado muchísimas personas que proponen, pero recordemos que ya en la universidad están los temas definidos. Aquí solo es permitir que resuelvan el asunto a lo interno, cada uno responsablemente y respetando lo que constitucionalmente le compete en la universidad, permitiendo que cada quien ejerza su derecho para que al final termine todo este tema tan importante para la ciudadanía hondureña de la mejor manera. Recordemos que hay que pensar en los padres de familia, de miles de jóvenes que en estos momentos tienen truncado su sueño de ver a sus hijos finalizar un semestre, el gasto que ha implicado para ellos la pérdida del Estado, casi cuatro millones diarios con este tema, así que en esto lo que debe haber es tolerancia y sobre todo responsabilidad en las partes. Valioso tiempo de clases se está perdiendo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y aún no hay viso de solución al problema. Equipos de la DPI están al tanto de los actos vandálicos y realizan los análisis respectivos, la capacidad de diálogo, el irrespeto al estudiante y a la institución se tornaron permanentes. Jorge Bonilla, Noticieros HCH.